Hola chives y chicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos Y estamos en el video que os encontramos aquí en Minecraft Y estamos aquí con Broken, ¿vale? Tendréis su canal en la descripción Y pues nada, ya sabéis que en teoría ya habría subido un video jugando con él Pero bueno, por si acaso, pues os explico un poco lo que hace Que juega a Minecraft, juega a LOL, ¿vale? Tiene canal de Twitch, no sé si pone el Twitch también No sé, no sé cómo van las directrices de YouTube, pero bueno, seguramente Entonces nada, pues eso Id a seguirle, ¿vale? Saludadle de mi parte Para apoyar así seguidores, ahí a seguidores, a los youtubers así más recientes Que es lo que digo, ojalá cuando yo hubiera empezado pues me hubieran hecho una broma Así que nada gente, no nos cuesta nada No nos cuesta nada a vosotros tampoco ir a suscribiros, pasaros un momento Y saludad de mi parte Así que nada, venga, vamos a centrarnos en la partida Dije que iba a jugar Skywars y aquí estamos jugando Skywars con Broken Y a ver qué tal, a ver cuál es el nivel, ¿no? ¿Vale? La verdad es que creo que va a ser bastante fácil ganar, ¿eh? Porque no es la primera vez que juego en Skywars con él Y la verdad es que, sí, sí, normalmente él y yo nos hacemos muchas kills Yo soy más ágil, y no lo digo yo, lo dice él, yo soy mucho más ágil A nivel de construcción, a nivel de safe blocks, soy una barbaridad Pero él no es más jugador ni mucho menos, es bastante rápido O sea, como veis ha ido al centro, es agresivo, cosa que le hace ganar puntos Ya que, bueno, cuando eres agresivo y llevas mucho tiempo jugando Pues cada vez mejoras más rápido Y sé que puede parecer mentira, pero mejoras más rápido Y yo creo que, pues empezar jugando agresivo es lo mejor que puedes hacer Yo, de hecho, cuando empecé a jugar a Minecraft Me obligaba a mí mismo a jugar agresivo En plan, a intentar hacer bridge blocks o lo que fuera Y no hacer lo que vendría a ser puentes de 3D ancho para evitar caerme No, no, yo iba a uno y a saco Y que pasara lo que tuviera que pasar Me acuerdo que al principio iba solo con la espada a golpear A ver si mataba a alguien Y poco a poco fui mejorando, fui mejorando mi forma de loot Y... de looteo, perdón Y ahora tengo el nivel que tengo, ¿vale? No estoy en mi máximo nivel, ¿vale? Debido a que hace tiempo que no le he hecho horas y horas Pero tuve mi momento Que no sé si va a volver algún día, ni idea De momento no tengo esa idea Porque no tiene apoyo Las cosas como son No sé cómo era el PvP este mes Si tiene mucho apoyo seguramente siga jugándolo Pero si no, pues evidentemente es lo que hay, ¿no? Pero, pues eso, gente Yo soy un jugador que en su momento le eché muchas, muchas, muchas horas Y... Y telita Telita el nivel que llegué a alcanzar No sé si lo llegué a grabar en vídeo Pero... sí, sí, sí Brutal, ¿eh? Lo digo totalmente en serio Venga, vamos a ir por aquí Perfecto Buah, yo me acuerdo cuando hacían los 6 blocks clean Y los bridge blocks de más de 40 blocks Que actualmente aún me salen Pero no tan recurrentemente, ¿sabes? Antes me los hacía de 40 blocks Y de tranquis Y 40 blocks sin exagerar, ¿eh? Sin exagerar Tranquilamente De tranquis Chilling O sea, totalmente, totalmente Y claro, luego eras nuevo Me veías jugar y decías Este tío es su máquina O sea, si ahora algunos ya me decís que soy bueno Imaginaros en mi momento O sea, es que, no sé Bueno, también Claro, es lo que tiene Solo juego Minecraft, ¿no? Entonces al fin y al cabo es lo que tiene Pero... O sea, es que Minecraft tiene tantas cosas Que nunca vas a ser mejor en todas ¿Sabes? No es como que... ¿Cuál es el mejor jugador de Minecraft? De Minecraft en general Imposible ¿Sabes? Imposible Te tienes que caracterizar en algo ¿Sabes? Hay gente que se va para lo técnico Hay gente que se mete en la redstone Hay gente que se mete en dos grupos En tres Hay gente que solo quiere pasarse de juego Y ir de aventura Yo, por ejemplo, creo que Particularmente Creo que solo estoy en el técnico Y en el PvP En el PvP Creo que estoy más metido en el PvP que en el técnico Pero... Porque... Bueno, digo en el técnico Porque le he hecho muchas más horas farmeando Que haciendo técnico, de verdad, ¿no? Pero bueno También tiene... He jugado lo suyo ¿Sabes? He jugado lo suyo construyendo granjas No consiguiendo los ítems Conseguir... Bueno, que también forma parte de jugador técnico ¿No? El farmear ítems Yo creo que forma parte de ser jugador técnico O sea, porque al fin y al cabo Es lo que... Nos pasamos la mayor... Fase de tiempo Fase de tiempo What the fuck La mayor... Bueno, el mayor tiempo nos lo pasamos farmeando Así que yo creo que forma parte de ser un jugador técnico Entonces... Sí, yo creo que... Sí, soy bastante más... O sea, está entre ahí y ahí ¿Sabes? Tuve mi época muy PvP Y ahora lo he dejado un poco De vez en cuando sí que... O sea, para que veáis, ¿no? Lo que a mí me gusta del PvP Que cuando yo estoy cansado Cansado, ¿eh? Cansado de nivel de... Mental De fatigado De... Ya no puedo farmear más Porque es que he llegado a mi tope Necesito un descanso ¿Sabes? Luego opto por ducharme Hacer lo que sea Pero normalmente digo... Voy a hacerme una partida de PvP Voy a hacer unas cuantas Y juego una horita Me relajo Y venga Otras 6 horas de farmeo Una horita Incluso a veces menos, ¿eh? A veces solo juego 15 minutos 20 Pero sí, suelo jugar... Suelo jugar bastante Y me tranquiliza Me tranquiliza Y algo que es jugar agresivo En este... En esto Me tranquiliza Bueno, claro Pero si... Estoy... Súper cansado Y me empiezan a ganar partidas Que me ha pasado alguna vez El resultado es que cierro Minecraft O sea... Literal, ¿eh? Si me ganan por hackers Y si es justo la... Si es justo porque... Si es justo El que me hayan ganado Pues entonces no Pero si me ganan por hackers Y... Me ha pasado que me han ganado Tres veces seguidas por hackers Y he dicho Buah, cierro el game Y lo he cerrado Tal cual, ¿eh? Entonces, claro Depende un poco de lo que... De lo que haga, ¿no? Bueno, gente Aprovecho ahora que estamos aquí esperando Para deciros que otra vez Por si os lo habéis saltado Que os paséis por el canal de Broken Que lo tendréis abajo en la descripción, gente No sé Ya les dejé en el anterior episodio Pero me parece algo guay Apoyar a canales pequeños Porque... No sé O sea, creo que se discrimina demasiado Yo creo que... Es como que siempre se busca... Como que si tienes 5.000 suscriptores Interesa mucho... Yo que sé Interesa mucho hacer una colaboración con otra persona Pero... O sea, al fin y al cabo Cuando haces una colaboración Pues yo creo que... Estás compartiendo comunidades, ¿no? Y al fin y al cabo Estás como que... Diciéndole a tu comunidad Oye, pasaros por el canal de este tío Que a lo mejor os gusta Y nada, es una forma de compartir contenido Quiero decir... No es nada del otro mundo, ¿sabes? Yo para darle retweet a alguien No necesito hacer una colaboración, ¿sabes? Es como... Pero bueno, vamos a ver Y menos... Ahora mismo no estoy grabando un vídeo expresamente Para hacer la colaboración, o sea... Por así decirlo Que no es una colaboración Porque grabo yo solo yo, ¿sabes? Pero bueno Es como que... O sea... Iba a grabar PvP igual, ¿me entiendes? Entonces... Si puedo meterle a él Pues... ¿Por qué no? Entonces... Let's go Creo que ha muerto No estoy seguro ¿O no? Ah, no, no Soy tonto, tío Yo soy tonto, de verdad Es que de verdad no entiendo esto Está aquí en el centro dándolo todo Iba a atacar a ese que estaba en lo lejos Pero nada Me he llevado el kill, ¿eh? Esto está feo, ¿eh? Esto está feo Me he llevado el kill, tío Vale, vamos a subir Perfecto Ojo, ojo Hay dos jugadores, ¿eh? Hay dos jugadores Le machacamos con el arco a este Le machacamos... Vale, espada Tiramos a este Vale, queda este que está... Tocadito Lo pegamos Ojo, ojo Me podía haber tirado ese, ¿eh? Sé que se ha ido corriendo Me podía haber tirado Pero bueno Ha preferido salvar su vida temporalmente No es mala... Ah, bueno Ha vuelto Bueno, pues has vuelto demasiado tarde, la verdad, ¿eh? Crack No sé si estaba abajo No sé si estaba abajo de vida o qué Pero bueno A lo mejor estaba abajo, ¿eh? Y lo que ha hecho ha estado bien Pero no sé Yo hubiera intentado tirarme La verdad Al ver que se centra en uno Le voy por la derecha y lo tiro Pero también entiendo que es como que te la jugas mucho, ¿no? Sí, en cierto modo También te la estás jugando Vale, pues aquí está Broken limpiando zona, ¿eh? La verdad Bastante bien Ojo, ojo Pechera de diamantes Sí señor Madre mía Vaya ítems ha conseguido el chaval, ¿eh? Algunos le llamarán pobre Pero otros Le... Le harán como un semidios Eh... Vale, vamos a ir por aquí Colocamos bloques Ok, con cuidado, ¿eh? Venga, vamos a empujar este al vacío Es que empujarlo de esta forma es muy fácil Ojo, ojo Vale, me ha quitado bastante vida Al vacío, al vacío, al vacío Bueno, si lo quieres reventar Lo reventamos Pero bueno Como quieras Vale Manzana de oro Perfecto Bueno, han colocado ahí dos bloques muy raros Este... Este juega bien, ¿eh? Este sabe hacer seis bloques ¿Vale? Golpecito Mira, 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 mira Y... No te has podido salvar, ¿eh? Oh, vaya Es que te doy un golpe por el lado Y te vas a tomar por culo Es lo que tiene Es lo que tiene Minecraft, gente Vale Es lo que tiene no saber huir también Que os lo digo Es que huir en Minecraft Es de las peores cosas que puedes hacer Si es PvP ¿En serio? O sea, si el PvP Si los dos jugadores saben De PvP El que huye va a perder Aunque sepa muchísimo Si los dos saben muchísimo El que huye El que huya Va a perder Pues nada, gente Acabamos de ganar esta partida, ¿eh? La verdad es que bastante Bastante bien hecho Sinceramente Very happy Ok, pues No sé si hacer la última O qué Venga, vamos a hacer la última, gente Vale Nos equipamos por ahí Todas las cosas Perfecto Venga Hacemos esto por aquí Vale Looteamos Ok Creo que de loot Hemos conseguido bastante buen loot Espada de hierro Bastante lamentable Pero pechera Y arco flechas Dos manzanas de oro Muy bien No me puedo quejar Vale Perfecto Perfecto Subimos por aquí Vale Tiramos a esta gente Vale, vale, vale A ver si lo conseguimos tirar Eh Colmemos Ok No pasa nada Vamos a intentar matar a este Nada Imposible He hecho 6 blocks Y no se me ha puesto Por culpa de lag, tío Esto es Lamentable Esto es lamentable Vaya hombre Y han matado a mi compañero también Pues nada Nos despedimos así A lo triste, gente Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Si así Dejad un buen me gusta Vamos a seguir jugando partidas Vaya F, eh Nos hemos despedido aquí O sea Quiero despedir aquí Porque luego cuando edito Pues cuesta mucho, ¿no? Entonces Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima, gente Chao ¡Suscríbete al canal!